Obviamente ya traía a lo artista en la sangre, así que tenía que incursionar en el mundo del espectáculo. Con tan solo 5 años ya empezó a tomar clases de ballet, jazz y tap. Y desde entonces improvisaba shows para sus hermanos. Para hacer sus pininos dentro de la farándula, la única condición que le pusieron sus papás era que terminara la escuela. Y así lo hizo. En cuanto terminó, empezó a hacer comerciales para televisión y telenovelas. Y también hizo coros para Kenny y los Eléctricos y La Unión. Formó parte del musical MAME que fue producido por Silvia Pinal. Con eso demostró que ella había nacido para la artistiada. Y dentro de eso lo que más le apasionaba era cantar.